La presentación de Paco Baja, aunque sea en pijama, una comparsa atípica para estos tiempos que corren de sofisticación. Es una comparsa que vuelve a los orígenes, que reclama la figura de Paco Alba y esa comparsa con estilo fina, señera, pero también modesta y humilde. ¿Qué es lo que ellos quieren representar en el escenario? Destacamos la presencia en la fila de adelante de la comparsa de gente muy potente en la historia del carnaval reciente de Cádiz, como el McGregor, el Catalino o el propio Libby, al que yo no sé si alguna otra vez la habíamos visto en comparsa. Es la primera vez y además cumple su presencia en todas las modalidades, en cuarteto, en coro, en chitigota y la comparsa este año que es la que le faltaba. Dicen que fue Paco Alba, único genio de aquí. Y esta sentencia es amarga, pues su comparsa le puso el alma a cada rima, cada palabra, pa' que sus coplas sean de potir. No traicionó su memoria, así también les cuento, que el vaporcito le llegó a buen puerto, porque el timón lo llevaba a Yadín. Ay, Yadín, que entré en brujo, me enseñaste la roa, y en tu barca, Yadín, me hiciste descubrir poquito en la proa. Yadín, que aquí en el falla de bomba siempre grito, no solo es la garganta, que también se canta cuando se hace vivo. Si el brujo vino en Cádiz, lo que era un comparsita, sus besos se explicaron solo con las manos, un simple casita. Que si el brujo fue Mago Yadín, con su mano, ah, 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 ahí fue mal la barita. Y José Rodríguez Chacín, que está ahí entre una de las bambalinas del grande de Rosalla, recibiendo este homenaje en la primera letra de paso doble de la comparsa Paco Baja, aunque sea en pijama. Chacín, uno de los hombres más destacados de la...